Dime si no te gustó, dime si no te gustó todo lo que te hice anoche Fue una noche de pasión, ay fue una noche de pasión, locura y de derroche No me digan que me quieres, no me digan que me amas, tú sabes bien lo que pasa ¿Quién cree que yo aquí me quede? Hay sangre, eso no se puede porque yo tengo mi casa Déjame explicarme Tengo mi casa como un jardín, un perro negro llamado Purín Una mujer que me pelea, no es la más linda, no es la más fea Tengo dos niños, Pedrito y Lory, juegan Playstation y quieren money Quizá para usted suene terrible pero para mí, imprescindible Y al final, quieren que yo aquí me quede Sabes que eso no se puede, yo te digo la verdad Y al final, sabes muy bien lo que pasa Que mi palabra no es falsa, porque yo tengo mi casa Sopla pancerrada, porque yo tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Tú sabes bien lo que pasa Porque yo tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Ven, ven, ven Cuidado El montuno pa' gozar El rey de la submarronada Ay Rompadolfi Y esos camioncitos ahí Cuidado que te llevan Yo te lo dije No te llevaste Te enamoraste Y ahora la macaste Esos momentos pertenecen al pasado Que quede claro Dale a Billy pa' que quede borrado Dale a Billy Dale a Billy Dale a Billy Pa' que te olvides de mi Dale a Billy Dale a Billy Dale a Billy Pa' que te olvides de mi Dale a Billy 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 Ya te dije, oh, no, 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 me va a creer un trauma, eh, ya ven ahora, va a seguir, oh, oye ahí, los camiones, el rey de las amarronadas, llevo el mochono, te lo dije, hey, eso no fue un huevo, no, eso fue a potas.